Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Hola muchachos y muchachas, quiero desearles un hermosísimo 15 de septiembre, 16 de septiembre, que la pasen hermoso, diviértanse, gócense, échense una por mí y una bebida también. Ustedes pasenla bonito, pero lo principal, cuiden a sus mascotas de esos cohetes, de tanto tronadera y tanta cosa fea, cuídenlos, manténgalos a salvo. Si los aman y son parte de su familia, cuídenlos, diviértanse, les deseo unas hermosas fiestas patrias, los quiero mucho, besos de parte de Pita Saavedra para ustedes. Besotes. ¡Gracias!